Ahora quiero que Víctor me coloque 10 verdades que dice este joven que se está abrochando un trago en una bodega allí en la República Dominicana. Todo lo que dice es una realidad. Lo que dice ese muchacho está chupando porque está amalgado, pero él dice la pura realidad. Adelante Víctor Chiquelo, dale caco. Siempre he dicho, una relación no es una familia. Un novio, una novia, no es una familia. Las relaciones son como los negocios. Tú abriste ese negocio. Si tú no le ves ningún beneficio, sea espiritual, sea monetario. Cierra eso. Cierra eso. Tú no vas a abrir un negocio, no vas a perder. Olvídate de eso. Lo que no te suma, no solamente económico, sino espiritual, es tu salud, es tu vida. Lo que no te rejuvenece, lo que no te da vida, sal de eso. Bueno, es una realidad, sal de eso. Nadie pone un negocio para perder. Es una realidad, él está chupando, pero es la realidad. Bueno, ahora que...